La escuela pedagógica Cuando llegamos a la escuela otra vez encontramos una puerta destrozada como la que ven acá atrás mío. La escuela municipal pedagógica ubicada en el barrio Jardín, en la ciudad de La Plata, sufrió el cuarto robo en 12 días. Esta vez los delincuentes violentaron dos de las puertas, pero prácticamente no se pudieron llevar nada. Ya lo habían hecho en ocasiones anteriores. Se llevaron parte de un aire acondicionado, un monitor, también algunos ventiladores. En definitiva hay un reclamo unánime. Están pidiendo seguridad en esta zona. Es el cuarto robo en 12 días. La verdad que ya estamos... Por medio de un robo cada tres días. Exactamente, sí. Y bueno, estamos tratando, hicimos todas las denuncias, pedimos seguridad, pero todavía no vemos que nada haya mejorado en todos estos días que estamos reclamando continuamente a la comuna. Se ha notado un aumento casi constante en las listas. Está bueno marcar la diferencia entre distribuidoras mayoristas y las... Nosotros por ahí tenemos la característica de trabajar directamente con las empresas. Eso te permite que no haya tanta evolución de precios constantes, semanalmente. Sino que te permite hacer una compra grande, stockyard y bancar el precio un mes, dos meses. Nosotros tenemos ofertas que las largamos. Tratamos que sea del primero hasta el último día. Y después tenemos otro sector que tenemos para dos o tres meses incluso. Y poder, aunque sea, estancar esos precios y que haya un equilibrio. Y que no se note, digamos, ese aumento. Pero sí, lo que es todo distribución y mayoristas, es constante la evolución. Y entre un... Ahora viste que se actualizó la lista, nosotros estamos adheridos al programa de precios justos. Tuvieron un ajuste del 9%, los artículos entre 9 y 10%, algunos un poquito más, otros un poquito menos. Porque se habían congelado tres meses. A partir del mes de marzo, ningún jubilado o jubilada va a cobrar menos de 73.000 pesos. Esto es así porque en marzo tenemos el primer aumento de la fórmula jubilatoria. Que dio para todos los jubilados y pensionados de todo el país, más las personas que perciben asignaciones familiares, un aumento del 17,02. Pero además, para aquellos jubilados y pensionados que estén percibiendo desde un haber mínimo hasta dos haberes mínimos, va a haber un refuerzo que se va a cobrar en marzo, en abril y en mayo. Este refuerzo es de 15.000 pesos para un haber mínimo, es decir, para gente que cobra una jubilación mínima. Y hasta llegar a dos haberes mínimos, va a haber un bono que decrezca proporcionalmente. Y cuando se llegue a los dos haberes mínimos, va a cobrar un bono de 5.000 pesos. Esto implica que vamos a pasar la mínima de 60.000 pesos a 73.000 pesos. No queremos que llegara el juicio con esta fiscal, debido a que en la preaudiencia anterior la conocimos y sinceramente no nos sentimos respaldados por ella. Porque nunca mostró el interés para con la familia, recibirnos, tampoco a los abogados. A diferencia de los fiscales que estuvimos teniendo la causa, que tuvimos dos fiscales anteriores, que nos pudimos sentar, nos pudimos hablar, nos dieron el apoyo, el respaldo. Bueno, doctor, técnicamente, a través de los hechos que decía recién, Edgar, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bien, en estos momentos se va a desarrollar una audiencia de recusación, básicamente porque existe una actitud netamente discriminadora por parte de la funcionaria pública, hacia las personas que represento, una actitud hostil. La pérdida de esa está hace como cuatro meses, más o menos. A los tres meses que estamos llamando a ABSA, dicen que vienen, que miran y que está pasado para arreglar, pero tres meses ya se hundió el asfalto. Si vos mirás, filmás ahí, el asfalto está roto y hundido. Y arreglarlo, no viene a arreglarlo nadie. Es agua que se desperdicia, se desperdicia. ¿Cuándo empezó? ¿Hubo algún vinión? Hace cuatro meses, más o menos. Pero no hubo nada que lo desencadenar. Debe haber sido, en algún momento que dieron más presión de agua, está unido ahí. Ya una vez lo rompieron, los de mismos de ABSA, haciendo un arreglo, cortaron el caño que cruza al vecino. Es el agua del vecino. El problema empezó hace como cinco meses con una pequeña pérdida de agua. Los chicos pusieron una banderita y pasó. Hicieron reclamos, hicieron reclamos. Le dijeron que van a tardar dos años en arreglarlo. Pero era muy poco. Mirá lo que es esto. Es infernal. De entrada ya le dijeron que dos años van a tardar en arreglarlo. Dos años para arreglarlo. Acá a la vuelta pasó lo mismo que tardaron tres años en arreglarlo. O sea, no tenemos agua. Cargamos los bidones, viene la gente a buscar de otro lado, porque yo que estoy justo enfrente, y ese caño va justo a mi casa. No tengo agua de hace cinco meses fáciles. Bueno, estas son las boletas pagas. Y acá tengo todos los reclamos que hice. Estos son telefónicos. Y estos, estos son los que yo fui personalmente. O sea, que telefónicamente y además fue a la oficina. Ah, no, los papelitos te los dan en la oficina. Ya, esto es un bache, pero re bache, ¿o no? Vinimos a caminar y bueno, a tomar unos mates y a festejar nuestro día. ¿Cómo es celebrar el amor? ¿Cómo es? Y estar juntos, acompañarnos, pasar buenos momentos, disfrutar la vida. El renovado Paseo del Bosque con su nuevo embarcadero también es un sitio ideal en esta jornada tan especial para que ellas parejas puedan disfrutar de este día. Muchos lo hicieron desde temprano, recorriendo la zona del bosque y compartiendo un momento agradable. Hoy es un día especial, es muy lindo. ¿Qué va a ser? Hoy es un día importante para regalar y para el vendedor también. Yo creo que sigue habiendo enamorado la ciudad de La Plata. En la mañana se vende, es tranquilo, más que nada la gente, después del mediodía, cuando sale el trabajo, ahí explota la venta en un horario de las 2 hasta las 4, se vende un montón. Después por ahí para un poquito y después a la tarde también se termina de vender todo. Pero bueno, hay que estar también, vete, preparar todo y que la gente ya te vaya viendo de temprano que estás acá con las flores. ¿Quién compra más flores, el hombre o la mujer? Hoy por hoy me igualaron. ¿Está repartido? Está repartido, la verdad que igualaron bastante porque en otro año, yo de los 17 años que vendo flores acá, 18, se vendían mucho los hombres, se vendía. Y hoy por hoy la verdad que sí, está repartido. ¿Mujeres también regalan flores? Regalan flores las mujeres y eso es importante también, está muy bueno eso, sí, porque viva el amor. Antes era algo más como deporte y hoy en día ya es medio de transporte. Por la rapidez, por el deporte mismo, por evitar el tránsito, la congestión y por la salud que te da justamente la bicicleta y la libertad de sentirte libre al pedalear. Las bicisendas que se hicieron son mucho más seguras que estar por el medio de la calle con cada vez más autos. Así que sí, la verdad que las bicisendas fue un plus para nosotros los ciclistas que como medio de transporte acá en La Plata, en las calles principales se aplicó. Bueno, y la gente cuando viene a comprar una bicicleta, ¿qué busca? La mayoría lo que busca es una mountain bike, por lo general, que sirva como medio de transporte y algún fin de semana como para conectar un poco con lo que es la naturaleza, una amortiguación, un par de cambios para jugar en algún sendero, centenario y demás. Para alguien que recién arranca con un cuadro de aluminio y una transmisión de 21 velocidades va muy bien. Van a estar desfilando por la merced 12 comparsas de la ciudad de Senada. Esto significa que la política del carnaval no es solamente dos días en el año, sino que es una política que llevamos adelante durante todos los meses, con un trabajo muy grande junto a los clubes, junto a los barrios y cientos y cientos de senadenses comprometidos para que el carnaval se pueda disfrutar de la mejor manera y quienes nos visiten durante el 19-20 se encuentren con un evento igual o superior a lo que pueden encontrar en el Río Corrientes o en el interior de la provincia. Al igual que todos los eventos que realizamos desde el municipio de Senada, la entrada es libre y gratuita. Jamás pensaríamos en cobrar una entrada para un evento popular en el que buscamos que todos los vecinos puedan disfrutar de este feriado y van a poder disfrutar de 8 cuadras de carnaval, de 2.000 integrantes desfilando por la merced.